¿Cuál fue la finalidad de este proceso? ¿Cuál fue la finalidad de este proceso? ¿Cuántos están ellos ahorita y ustedes cuánto es lo que ofrecieron? Ellos cobraron 390 pesos la tonelada, pero con un servicio terciado. Nosotros cobramos 419 pesos con un servicio diario. Entonces, de ahí marca la diferencia. ¿Y esperaría entonces que definitivamente se revoque? El fallo ya es mulo ahorita. Ahorita las empresas están trabajando ya de más. Prácticamente ahorita no tendría por qué estarlo. Como dice el señor presidente, no van a retirar el servicio por lo mismo que no se puede. Pero en este momento es mulo lo que ya hizo la administración pasada. Si en caso de que la ratificaran, ¿ustedes emprenderían alguna otra acción? Porque es una posibilidad, ¿no? Así es, pero tiene que estar fundado y motivado y no es así. El peso dólar, la paridad peso dólar definitivamente no puede estar en calidad, en eficiencia ni eficacia. Desde ahí ya las cosas están mal y es una de las anomalías que nosotros manifestamos dentro de la queja que interpusimos. ¿Ustedes ven que estas empresas dieron algún dinero a funcionarios para que las...? Se hablaba de un moche de 90 millones de pesos. La verdad desconocemos si realmente se llegó a dar o no, pero pues es lo que se oía en aquel entonces. Ahora, ¿cómo ve usted también, bueno, este conflicto de interés que ahora reconoce el síndico, ¿no? Con Re Recolector, incluso hace un momento nos dijo que dejó de trabajar para ellos en 2014, todavía en la administración pasada. Bueno, nosotros desconocemos hasta dónde cada persona tiene un trabajo, ¿no? Sé que tiene empresas que se dedican a la asesoría, entonces imagínate. De verdad desconozco la situación del síndico, él ya puso ahorita su postura, este... no. Y ahora el alcalde también tiene un conflicto ahí de interés con una empresa, ¿no? También desconocemos esa parte, ¿no? Que realmente, pues, hasta dónde tienes familiares que tengan empresas y que presten servicios al municipio. Pero sí pedirían imparcialidad en el proceso ya a la Comisión Técnica, dado este conflicto de interés. De hecho, creo que así va a ser, ¿eh? Estoy cierto que así va a ser. Te digo que la oportunidad es inmejorable de que el municipio se pueda ahorrar, de que pueda mejorar el servicio y de que pueda ser de empresarios leoneses. Recordemos que el dinero que ahorita se genera se va a otros municipios, se va a otros estados. Entonces, aquí, si bien, si bien recordemos, todos los empresarios somos locales. Bien o mal, el dinero se queda aquí, generamos otras fuentes de empleo, generamos otras áreas de oportunidad para otra gente. Y bueno, se enriquece el municipio. Es de la manera que se puede enriquecer un municipio. Me rindo. ¿Ustedes cuentan con la ocupación de la paz y 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 de la paz? Claro que sí. ¿Y con el equipo? Bueno, el equipo lo adquieres en el tiempo que te da el título de concesión, porque no puede ser una inversión de tener ahí 40, 80 camiones nada más detenidas. Recordemos que ellos no llegaron con camiones nuevos. El servicio es lo que seguíamos prestando nosotros hasta que ellos ya llegaron con camiones nuevos después de esos tres meses que te da la ley. Nosotros contamos en este momento con la infraestructura para cualquier contingencia. La que tenían siempre, ¿no? Con la que venían trabajando. En ese momento nosotros adquirimos créditos para las unidades. Eso no es problema.